¿Qué es la justicia de la justicia? La resolución judicial, como no puede ser de otra forma, pero lamentamos que una historia que ha tardado demasiado en resolverse y que ha tenido unas consecuencias políticas y económicas en nuestro municipio, judicialmente no tenga el mismo efecto. Con independencia de la verdad judicial que señala la sentencia, hay una verdad política, social y científica, y es que ha habido una corrupción política que ha destrozado Orihuela, y esto es innegable y lo sabe la mayor parte de la población. Acaban de escuchar las primeras reacciones en Orihuela a la absolución de los 34 acusados por la trama de corrupción en torno a la contrata de las basuras en la localidad, una de las piezas del caso Brugal, en la que estaban implicados, entre otros, los exalcaldes del PP, Mónica Lorente y José Manuel Medina, o el empresario Ángel Fenoll. Una absolución que llega tras la anulación de diversas grabaciones y escuchas telefónicas al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales de los investigados. El caso Brugal, con más de una veintena de piezas, es una de las tramas de corrupción más importantes de los últimos años. Así lo recuerdan PSOE y Cambiemos. ¿Qué quiero recordar? Ha sido una de las más grandes de toda España, que por aquellos tiempos volvió a poner a Orihuela en la palestra de todos los informativos y medios nacionales por casos que nada tenían que ver con una buena gestión, como se pudo observar en todas las grabaciones y en todas las escuchas que se hicieron públicas después del secreto de sumario. Un juez puede estimar oportuno o necesario anular unas grabaciones o unos vídeos, pero desde luego los lixiviados, la pérdida de dinero público y el destrozo económico, moral, medioambiental y político que supuso el caso Brugal, eso no lo puede anular ninguna sentencia porque es un hecho incontrovertible y que tenemos que recordar para que no vuelva a repetirse. Para Cambiemos, Orihuela, este modelo político todavía continúa presente en muchos municipios de la Vega Baja. La formación ha anunciado que instará al ayuntamiento como acusación particular a recurrir esta sentencia. Algo que pone en duda el alcalde Emilio Vascuñana, a quien los técnicos y representantes judiciales le han trasladado que esta sentencia es precisa, extensa y muy clara tanto en el fondo como en la forma, razón por la que descarta en un principio recurrir. Voy a esperar con el tema del recurso, a ver qué pasa en el futuro, a los informes definitivos de la asesoría jurídica, de los servicios jurídicos municipales. Hoy por hoy, como digo, la sentencia es muy clara, es muy buena según nos manifiesta y parece que no tendría sentido por parte del ayuntamiento que se procediera a ningún tipo de recurso. No obstante, habrá que esperar a ver qué hace la Fiscalía y yo entiendo que la Fiscalía, trabajando en defensa del interés público, creo que es más que suficiente. Y no debemos de replantear como ayuntamiento nuestra participación según en qué casos como acusación particular. El alcalde ha destacado la buena actuación del ayuntamiento que ha evitado que les condenasen en costas y ha lamentado la lentitud de la justicia. Lamentamos, como no puede ser de otra manera, el tiempo que se tarda, se tarda excesivo tiempo en resolver todas estas cuestiones, porque todo esto evidentemente conlleva un decaste y conlleva a veces incluso que haya otros juicios paralelos a nivel popular y esto no es deseable de ninguna manera. Vascuñán ha reconocido, sin dar demasiados datos, que ha comentado esta sentencia con sus antecesores, Lorente y Medina. Una etapa que, según el líder de Ciudadanos en Orihuela, José Aix, ya ha pasado. Muy al margen de lo que pensemos que ha pasado, que creemos que algo ha pasado, creemos que hemos superado una parte oscura de la historia reciente de Orihuela. Tenemos una Orihuela ahora mismo mucho más limpia, mucho más transparente, alejada de ese tipo de conductas un tanto extrañas, pero por encima de todo lo que consideramos en Ciudadanos Orihuela es que hay que respetar la decisión del juez. ¡Gracias! Gracias.